y lo publican, no es la casa del pastor es un otro escenario ¿cuántas semanas tiene? ¿cuántas semanas tiene? seis, seis, seis seis semanotas ¿cuántas tiene? seis semanas seis semanas Mr. Gaby, ¿algo que quieras decir? ¿algo que quieras decir? mira como lo dejaste no reacciona no lo puedo creer bueno, sí lo puedo creer, pero tenía muchos años orándola se dieron amor ¿cómo te hago este?